Un oficial de construcción identificado como Roberto Antonio Suárez Gutiérrez resultó herido de dos impactos de bala cuando se encontraba en una casa del barrio Villa Yanete en Valledupar. Cuatro sujetos armados llegaron al inmueble a exigirles al hombre a su familia que salieran, pero al no hacerlo empezaron a disparar impactándole en una pierna y una oreja, siendo trasladado a una clínica de esta capital. Un testigo indicó que estábamos dentro de la casa, nos las quieren quitar los inquilinos, pero allí hubo un error. La vivienda la vendieron y la plata se perdió. Los que dispararon dijeron que saliéramos. Patrullas de la policía llegaron hasta el lugar de los hechos realizando labores de vecindario para esclarecer lo que sucedió e identificar a los responsables del ataque. Roberto Suárez se encuentra recibiendo atención médica, mientras los autores del hecho están siendo buscados por las autoridades que tratan de establecer sus características para dar con su paradero.